Hola amigos, ¿qué tal? Un placer enorme de saludarlos en diferentes países que ustedes me miran. Pues mire, aquí estoy cerca del Estadio Nacional. La verdad es que pues aquí se celebran los partidos de fútbol de la Selección Nacional. La verdad es que es un estadio desde ya he construido muchos, muchos años. Así que desde fraternal saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos ven en diferentes partes del mundo. Pues ahorita está empezando a amanecer, ¿verdad? Son las seis y fracción de la mañana, mire. Así que hemos estado aquí para hacer un breve reportaje de la rutina de la ciudad capital Tegucigal. Así que podemos observar hacia el fondo, pues está Comayagua, Comayagüela, perdón, ¿verdad? Allá vemos el Panadeza, vemos el Banco Central, vemos otras instituciones muy grandes como el Centro Comerciales, aquí en lo que es Comayagüela, ahí pasa lo que es el río Choluteca, mire. Así que si estamos acá en esta otra panorámica, ya es la capital. O sea, hay dos ciudades, las dos ciudades gemelas, como es Tegucigalpa y Comayagua. Estamos haciendo un breve recorrido por estas calles céntricas de la ciudad capital Tegucigalpa. Aquí exactamente en lo que es el Estadio Nacional. En las afueras del Estadio Nacional, pues vemos la rutina de todos los días. Y verdaderamente así que queremos enviar saludos fraternales a nuestros amigos y amigas que siempre nos ven en diferentes partes del mundo. Así que, en primer lugar, pues agradecido con Dios, ¿verdad? De tener la oportunidad de estar acá un día más. Y bueno, mire, allá van los aviones para los amigos que nos ven en diferentes partes, mire. Eso viene del Aeropuerto Internacional Toncontino. Mire, si hacemos otra panorámica, estamos acá en lo que es Tegucigalpa. Allá se ven algunos edificios. Ah, disculpa porque estoy moviendo el trípode, ya que tengo el trípode móvil. Así, ¿verdad? Mire. Así que, acá podemos observar que es un puente desnivel, ¿verdad? Y bueno, que acá en este sector es donde vaya a lo que es la universidad, lo que es otros lugares de la ciudad de capital Tegucigalpa, mire. Así que, verdaderamente, estamos acá, vamos a ver, si hoy estamos así, ¿verdad? Ok, mire. Mire, realmente impresionantes al estar en esta bonita mañana, dando siempre gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda. Y es que, verdaderamente, si usted no conoce Tegucigalpa, así que tenga y tome todas las precauciones necesarias. Mire, aquí es parte de lo que es el Estadio Nacional, mire. Allá estoy, ahí mire, se puede ver. Y aquí, verdaderamente, pues, si damos otra media vuelta, estamos observando lo que es la capital, mire. Comayagua, Comayagüela. Allá se puede ver el puente, lo que le decía. Los puentes que dividen Comayagüela y Tegucigalpa, que pasan sobre el río Choluteca. Bueno, saludamos ayer, amigo, Eliequim Lemus. Saludamos a nuestro amigo Manuel Torea Leiva. Saludamos a nuestro amigo Edgardo Espino. Que la pase bien con su familia. Y mire, Tegucigalpa tiene cerros. Que usted puede ir allá y puede revisar bien lo que es la capital, mire. Ese es el tráfico diario que pasa aquí, mire. Aquí es en la entrada del palco, mire. Allá puede ver el rótulo que dice Culebar Suyapa. Monumento para la paz. A la paz, Colonia del Prado. El boulevard de Kuwait. Es un bonito día. Hoy estamos acá. Desde la ciudad de capital de Tegucigalpa, Honduras. Bueno, sí, nuevamente vamos a caminar. Y es que el sol se refleja allá en una parte, casi nos hacen mirar, verdad. Verdaderamente las partes donde estoy ubicado, verdad. Porque se refleja, verdad. Pero aquí si no se refleja, mire. Nuevamente hago una consultación, que la pasen bien, hombre. Nuestro saludo muy especial, verdad. A todos los amigos y amigos que conocen la capirucha, verdad. Aquí viví en Tegucigalpa hace ya muchos años. Y mire, siempre, siempre, pues veníamos a estos lugares, verdaderamente a pasear. Pero recuerde, hace treinta y pico de años. Treinta y pico de años. Que estuve en la oportunidad de estar allá en el Piliwín. En lo que es el Antillo. Allá por San Jacinto, en la zona alta de aquí de la ciudad de capital. Bueno, la verdad es que hemos hecho esto para que ustedes conozcan el diario vivir, mire. El diario vivir de la capirucha, mire. Así que, bueno, como le digo, aquí es cosa seria, verdad. Mire, para hoy es difícil que viajemos hacia lo que es la Basílica de Tegucigalpa. Porque están, bueno, unas calles están ahí que no tienen acceso. Debido a que hay una concentración, verdad. De los dos años de la presidenta Xiomara Castro. Hay un evento muy importante, verdad. Bueno, desde la capirucha, nuestro saludo muy, pero muy especial para todos nuestros amigos. Que nos ven en diferentes partes del mundo, mire. Así que siguen, siguen caminando, mire. Miren. Inclusive aquí hay atletas que caminan todos los días, miren. Así que, realmente, pues, ese es un puente peatonal, verdad. Vamos a finalizar, verdad. Desde esta pista panorámica tan hermosa, miren. Uy, chica, dice la abuelita, miren. Mira, si vamos para acá, allá está lo que es el centro de la capital, miren. Apenas se ven allá unos edificios céntricos, verdad. Y, verdaderamente, pues, hay un enorme tráfico, enorme. Uy, chica. Vivir en aquella parte de arriba, miren. De esos cerros. Sería bien interesante, verdad. Pero, a veces, vivir en la capital puede ser bonito, verdad. O en la ciudad, en un pueblo. Pero el problema más grande es de que tiene que comprar todo, verdad. Aquí hay de todo. Pero si no anda dinero, si no tiene facilidades, si no tiene una oportunidad estable, es difícil, verdaderamente. Bueno, no vayan a creer que es neblina aquello, ah. No es humo, miren. Están quemando algo ahí, verdad. Así que, verdaderamente, pues, hay edificios grandes, verdad. Aquí, como pueden observar, en el aeropuerto sur, el boulevard Tullapa, Boulevard Morazán, Estación de Bomberos. Bueno, y es así como nosotros nos despedimos de lo que es este video, para que ustedes se conozcan. Y, como es el diario vivir de la Capirucha, verdad. Tráfico enorme, miren. Bueno, vamos a ver dónde nos trabamos. Creo que vamos a ir allá, al culebar Tullapa. Miren, allá está lo que es el cerro Laínez, ahí es donde tiran las bombas, cuando celebran el 15 de septiembre. Así que la pasen bien y con permiso.